Número 10. Mono de Birmania. Este extraño primate fue descubierto por el mundo científico en el año 2010, pero los cazadores y pobladores del norte de Birmania lo conocían desde hace mucho tiempo atrás y lo llaman mono con la cara vuelta hacia arriba o Noah, según el dialecto de la localidad donde suele habitar. A simple vista parece ser uno de los primates más bellos, peludos y encantadores de la selva de Birmania. Sin embargo, al solo toparte frente a frente a este mono podría salir corriendo del terror. Sus raras fosas nasales casi nos hacen pensar que estamos viendo al mismísimo demonio, demasiado repulsivo. Sumado a la grotesca apariencia de su nariz, cuenta con un hocico bastante pronunciado, dándole una imagen totalmente atípica y hasta alienígena. Si lo ves por el lado cómico, podríamos hasta pensar que tuvo un exceso de Botox durante la cirugía plástica. Sus ojos son completamente oscuros y puede llegar a ser hasta perturbador el simple hecho de hacer contacto visual con este extravagante primate. Será mejor tomar un poco de agua de azar antes de caminar por la selva y encontrarte uno de estos. Número 9. Pez Tigre Goliath Este pez no solo te producirá terror, sino también la dramática sensación de no volver a meterte a nadar en un río. El Tigre Goliath es una de las especies más grandes y temibles alrededor del mundo, llegando a medir 70 centímetros en hembras y 180 centímetros de longitud en machos, siendo casi el tamaño promedio de un humano adulto. ¿Ya empezaste a temerle? ¡Aún hay más! A simple vista, sus increíbles fauces pueden llegar a intimidar al más valiente de todos. Pero esos afilados dientes no solo son su mayor y aterradora característica, ya que cuenta con ojos notoriamente grandes, que le proporcionan una visión estupenda. Asimismo, tiene la capacidad de sentir vibraciones de baja frecuencia de las presas que se encuentran a su alrededor. Este aterrador pez tiene la costumbre de acechar a su víctima realizando movimientos circundantes antes de atacar salvajemente, siendo el golpe de un Tigre Goliath casi igual o superior al de una clásica piraña. Su boca está compuesta de 32 dientes en total, los mismos que parecen temibles y filudas navajas. Según el pescador y aventurero británico Jeremy Wade, los dientes del pez Tigre Goliath tienen la misma longitud que los de un gran tiburón blanco. ¡Toda una máquina de matar! Número 8. Rana Púrpura Este anfibio es una de las especies más repulsivas y desagradables del mundo. Siendo descubierta hace solo 15 años atrás en la India, concretamente durante el año 2003 en las famosas Ghats occidentales o montañas de Shajadri, su ostentosa masa corporal y su pequeña cabeza le dan una imagen bastante grotesca. Tanto que podrías llegar a sentir repulsión de solo verla en vivo. Su peculiar imagen es bastante monstruosa. No sería para nada agradable encontrar a una de estas ranas en el jardín de tu casa. O incluso jugando en el parque de tu vecindario. La rana púrpura cuenta con ojos amarillos pequeños, casi imperceptibles para una persona con neofía y lo suficientemente llamativas para producirte asco. Su peculiar nariz es una de las características más resaltantes de su especie. Ser olfateado o tocado por su pequeña trompa es una de las experiencias más inmundas que podrá sucederte. Por ello, ten mucho cuidado al viajar a la India. No sería para nada memorable el tener que sentir su babosa, escamosa y fría piel en tu cuerpo. Estás advertido. Número 7. Tiburón duende. Este gran escualo es una de las especies más bizarras y extraordinarias que la naturaleza nos ha dado. Su hocico cuenta con una prominente nariz que le da un aspecto bastante extraño y casi de cuento fantástico. Además de esta extravagante característica, el tiburón duende cuenta con una mandíbula de libre desplazamiento. Lo que significa que puede moverse hacia adelante al momento de abrir sus temibles fauces. A simple vista pareciera que se dislocara de su cuerpo. Dándole una apariencia totalmente macabra, esta mandíbula se compone de numerosos dientes. Cada uno de ellos ubicados de manera frontal. Siendo de dimensión de larga y punta aguda. Tal y como se tratase de la famosa Sierra Eléctrica de Jason Voorhees. ¡Totalmente escalofriante! Dado que es una especie bastante rara y atemorizante, es casi obvio el saber que vive solo en aguas profundas. Aproximadamente hasta 1.370 metros de profundidad. Lugar donde suele habitar y cazar peces, crustáceos, entre otros. Su largo hocico no solo sirvió para diferenciarlo del resto de animales marinos. También está dotado de sensibles y poderosos electroreceptores. Los cuales le brindan la habilidad biológica de recibir impulsos eléctricos para localizar objetos y ubicarse en el espacio marino. ¡Aterrador! 6. Polilla Poodle Esta increíble y rarísima especie de polilla fue descubierta en el año 2009 por el Dr. Arthur Anker. Su hallazgo se dio durante su visita al Parque Nacional Gran Sabana ubicado en Venezuela. Si las polillas común y corrientes de tu casa te parecían horribles, esta polilla sudamericana terminará por darte las peores pesadillas de tu vida. Sus grandes ojos oscuros son tan intimidantes que podrías llegar a pensar que te observa durante la noche. ¡Es calufriante! Pero no solo sus ojos son la parte más llamativa y extravagante de este insecto. Sus antenas tienen la forma de largos cepillos, los mismos que le dan un aspecto bastante estrambótico a su peluda cabeza. Para el investigador y Dr. Klaus Schuker, la polilla Poodle es adorablemente monstruosa. Es muy probable que esta frase sea debido a que su cuerpo es completamente greñudo, enano y casi de diseño alienígena. Este insecto cuenta con cuatro alas totalmente cubiertas de vello, las cuales al extenderse le brindan una apariencia bastante mágica y original. Sus seis patas le dan la fuerza necesaria para llevar su menudo peso y sostenerse bien sobre todo tipo de superficie. Por ello, procura que no sea sobre tu cabeza o tu rostro. Podría ser una experiencia casi traumática ver este raro insecto encima tuyo. ¡En serio! Número 5. Saltahojas brasileño Si alguna vez pensaste que los insectos eran realmente horribles, esta especie te dejará con la sensación de no querer volver a ver a uno en tu vida. El saltahojas brasileño es uno de los animales más desagradables, extraños y perturbadores de la naturaleza. Su gran cabeza pareciera estar acorazada por completo. El punto más llamativo de su terrorífica imagen son sus antenas en forma de helicóptero, las cuales están compuestas por cinco mini esferas peludas sobresaliendo hacia todas las direcciones. Sus grandes e intimidantes ojos podrían definirse como los espejos del terror, donde no querrías verte reflejado por nada del mundo. Cuenta con un par de alas bastante robustas, las cuales se encargan de proteger su abdomen del clima de la selva brasileña. Su aspecto casi extraterrestre podría provocarte algo de repulsión si es que eres una persona sensible. Número 4. Dragón azul Para muchas personas los dragones son sinónimo de poderío, valentía y también terror. En el caso del dragón azul es casi difícil poder darle este tipo de adjetivos, debido a que solo mide entre 3 y 4 centímetros de longitud. Esta pequeña y extraña especie presenta normalmente colores fríos tales como el azul, celeste y blanco. Cuenta con seis apéndices que se expanden en forma de rayos alrededor de su cuerpo. El dragón azul es considerado una babosa marina y como ellas, cuenta con una estructura llamada rádula, lo cual es característico de los moluscos. En ella se localizan sus pequeños dientes con forma de espada que le sirven para poder raspar sus alimentos. Esta especie es hermafrodita, por ello contiene órganos sexuales masculinos y femeninos por igual. ¡Bastante perturbador! Número 3. Isópodo gigante Es casi normal pensar que un insecto pueda producirte asco y repulsión, pero debes saber que los crustáceos también tienen un digno representante. El isópodo gigante es una de las especies más grandes y aterradoras del mundo marino, siendo primo del famoso marisco o el cangrejo. Podría decirse que es el más llamativo de toda la familia, y cuando decimos llamativo, nos referimos a su monstruoso tamaño y aspecto del isópodo gigante. Llegando a medir hasta 50 centímetros de longitud, este crustáceo es considerado una de las especies más antiguas del mar. Es posible encontrarlo en las frías aguas del océano Atlántico, lugar donde esta especie suele abundar. Si en algún momento de tu vida decides hacer buceo, sería bueno estar preparado, ya que encontrarte cara a cara con un isópodo gigante podría ser la experiencia más fascinante y traumatizante de tu vida. Percibir la mirada de sus grandes ojos grises no sería nada agradable. Su exoesqueleto está repartido desde la cabeza, tórax y abdomen, brindándole un aspecto bastante particular y hasta prehistórico. Sus 14 patas y su par de antenas son las cualidades más atroces e intimidantes. Será mejor no sumergirse tan profundo, ya que podrías encontrar miles de estos horribles crustáceos a tu alrededor, ya lo sabes. Número 2. Escarabajo de la hoja del cereal Este insecto es una de las plagas más horribles y recalcitrantes en los cultivos de todo el mundo. Era común verlo habitar las zonas de Europa y Asia, pero hoy en día es posible encontrarlo también en América. Su aspecto lo convierte en una de las especies de insectos más aterradoras de nuestro planeta. Esta especie suele reproducirse una vez al año durante la temporada más cálida. Su pequeña cabeza negra y sus seis patas le dan un aspecto bastante raro y repulsivo, pero más repulsiva es su larva. Cuando todavía es un gusano escarabajo de la hoja, suele ser infectado por la avispa Tetratichus julis, la cual deja sus larvas en el interior de este pequeño insecto, dándole esa tétrica imagen de máquina incubadora andante. Es probable que después de esto no quieras pasear por los bellos cultivos de Europa y encontrarte uno de estos insectos. Número 1. Pez gota Este pez no solo es capaz de producirte las arcadas más grandes de tu vida, también puede ocasionarte las pesadillas más fuertes que hayas imaginado. El pez gota es una de esas especies con las cuales uno se queda pensando, ¿qué rayos sucedió aquí? ¿Esto es real o falso? Pues absolutamente no. No es falso y es muy real. Tanto que sentirás una terrible sensación de no volver a meterte al mar. Pero descuida, este repugnante pez vive únicamente en las profundidades del Océano Índico y Pacífico, para ser más exactos, entre las aguas de Australia y Tasmania. Una de las cualidades más resaltantes de esta especie es que es invertebrada, por ello luce completamente gelatinoso y baboso. Su cuerpo al salir de la superficie llega a desparmarse por completo debido a su masa gelatinosa, haciéndolo ver de la manera tan asquerosa y desagradable como se aprecia. Esto se debe en gran medida al cambio de presión entre las superficies profundas en donde suele habitar. Y nuestra superficie terrestre puede llegar a medir 30 centímetros de longitud y suele alimentarse de pequeños crustáceos de aguas profundas. Lo más perturbador de su imagen no es solo el hecho de desinflarse como globo herido, sino su rara apariencia humanoide al momento de salir del mar, pues tiene un par de ojos pequeños y una prominente nariz que lo hace lucir muy... similar al rostro de un humano promedio. Vaya, conocer esas criaturas ha sido algo increíble, ¿no? Y dime, ¿cuál fue tu favorita? Cuéntamelo en la caja de comentarios. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y activa siempre el botón de notificaciones. Ya sabes, para que no te pierdas más contenido como este. ¡Nos vemos en la siguiente aventura! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina